Soy su compa el rejero y este es mi corrido Hace unos años me dedicaba a compraventa de ganado Yo no me metía con nadie porque siempre he respetado Soy migueleño porque soy de San Miguel el Salvador Lo que tengo lo he ganado con trabajo y con sudor Pero nunca falte el tonto que quiera pasar este Por no querer hacer cosas quisieron matarme Ese día me levantaron pero yo logré escaparme Gracias a mi compadrigo por darme su mano Después me fui para el norte gracias a un hermano De San Miguel Salvador, acá en la Florida andamos Saludos a mi esposa Yanira que ha soportado firme las buenas y malas Gracias a Dios acá andamos en Bradenton, Florida echándole ganas a la vida No fue tan fácil, le batallé para llegar a Estados Unidos Ay por México crucé, fue difícil el camino Van unos saludos con buen amigo de nombre Javier García Siempre me ha dado su mano, es Catracho el compita Hoy trabajo bien macizo, le echamos chingazos Es por mis hijos y esposa que quiero yo tanto No me olvido de unos cuantos que me mordieron la mano Los que quisieron matarme andan asustados Porque me daban por muerto pero se equivocaron Mi nombre es José Villalta, cuando gusten aquí estamos Van unos saludos para todos mis paisanos De San Miguel Chapeltique, El Salvador ¡Gracias por ver el video!